Hola que tal, te habla Cristian Manderdiz, editor de Mediaguerrilla.com.b y te quiero hablar hoy del racismo, el fascismo y prensa en Venezuela la prensa y la excitación de la violencia mientras en otros países la prensa y la sociedad, mejor dicho en su conjunto intenta en lo posible salvaguardar la paz y la convivencia como un bien supremo aquí vemos una noticia del 2006, el primer ministro de Dinamarca pide disculpas a la comunidad musulmana por la publicación de las caricaturas ofensivas hacia el profeta Muhammad, que fue por cierto lo que originó la oposición de Turquía a la presidencia de este danés en la OTAN aquí vemos la caricatura publicada en el New York Post que originó bastante revuelo en Estados Unidos y la posterior disculpa del diario en la que sale un chimpancé que fue en efecto muerto por la policía eso sucedió realmente por un chimpancé que en un ataque de rabia atacó a su dueña y causó graves heridas y bueno, al final la policía lo mató y en la caricatura dice van a tener que encontrar a alguien más para escribir, para hacer el próximo paquete de estímulo de estímulo económico, ¿no? por supuesto el que había hecho el paquete de estímulo económico era Obama entonces, por supuesto, se comparó al chimpancé con Obama en la doble lectura de incitación al magnicidio y de evidente racismo y esto tuvo inmediatas disculpas en el medio como veremos luego aquí está la reseña de la disculpa que dio posteriormente el medio en Estados Unidos por la desafortunadísima caricatura que publicó esto fue el New York Post y es que así pasa constantemente en diferentes partes del mundo y en diferentes contextos recordemos las disculpas del Papa por la declaración también muy desafortunada de uno de los miembros de ese club de señores anacrónico y medieval cuando al hablar del genocidio cometido por los nazis contra los judíos en la segunda guerra mundial lo minimizó o lo intentó invisibilizar recordemos incluso que en Europa es motivo de persecución criminal por tribunales negar lo que ellos llaman el holocausto es decir, el genocidio perpetrado contra los judíos en la segunda guerra mundial ¿por qué? porque es tratar de conservar algo que en Europa es muy frágil que es la paz social que les ha costado muchas guerras todavía sigue costando muchos enfrentamientos y por supuesto la paz social se considera un bien supremo pero veamos cómo actúa la prensa aquí en Venezuela la prensa publica esto y lo llama caricatura refiriéndose evidentemente al gobierno del presidente Chávez y ¿saben qué pasa aquí? nada ni nadie les dice nada lamentablemente porque de verdad que es una exageración a la provocación y los medios son absolutamente irresponsables ni nadie se disculpa por supuesto o veamos este desafortunadísimo ejemplo de lo que supuestamente es humor que ver si el humor es esto esto lo publicó una supuesta caricaturista que debería ser afiches para el Reich se llama Raima en un periódico de corte absolutamente neonazi o neofranquista que se llama El Universal en Venezuela que es de circulación nacional poca pero dañina como vemos y fue publicado con motivo de los 10 años de gobierno del presidente Chávez así trata este diario y la prensa al partido mayoritario del país al presidente constitucional y legítimo y ¿qué pasa aquí? nada absolutamente nada en el régimen como dicen ellos y después no les digan no les gusta que les digan neonazis que les digan racistas que les digan clasistas que les digan supremacistas esto de verdad bueno esta provocación de verdad no merece mayor comentario en este video pero si debería ser motivo de análisis y de algo más que análisis de tomar algunas decisiones sobre todo en la parte judicial para mantener la paz para evitar que se siga despreciando a una parte de los venezolanos y llamando al odio y excitando al odio bueno cualquier comentario puedes hacerlo llegar aquí a este video o a mediaguerrilla.com.b muchas gracias por escucharme gracias por ver el video